El nuevo edificio del Tribunal de Justicia Administrativa fue inaugurado después de 31 años en los que la institución estuvo en instalaciones prestadas o rentadas. En total, se destinaron cerca de 60 millones de pesos para el edificio que se ubica en el Parque Guanajuato Bicentenario. El tribunal que inició operaciones el 11 de septiembre de 1987, como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuenta ya con instalaciones propias. Después de las múltiples gestiones de quienes han presidido la institución, convirtiéndose en el primer tribunal estatal en contar con un edificio propio. Durante la inauguración, la presidenta, Guillermina Valdovino Guzmán, agradeció el apoyo del gobernador Miguel Márquez Márquez. El edificio se proyecta con una inversión inicial de 22 millones de pesos, pero finalmente se amplió el proyecto para llegar a los 60 millones de pesos. Las nuevas atribuciones del tribunal también llevaron a que se incrementara el personal y el número de asuntos que se tienen. Ahora que entre sus facultades está el sancionar a servidores públicos y a particulares por temas relacionados con corrupción. Esto, ante el otorgamiento de facultades de jurisdicción en procesos sancionatorios a servidores públicos estatales y municipales por responsabilidades administrativas graves, así como los procedimientos a los particulares que incurran en actos vinculados con corrupción, la posibilidad de clicar a los responsables, la obligación de pago de las indemnizaciones y sanciones económicas que se deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal. Guillermina Valdovino hizo el recuento del crecimiento que ha tenido el tribunal, al pasar de 57 servidores públicos a 154 en solo 16 años. Además, los asuntos también han tenido un crecimiento, ya que en el 2002 recibieron poco más de mil casos, mientras en el 2018 ya suman 2.500. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Carlos Chaurán Arzate, también destacó el compromiso del gobernador Miguel Márquez Márquez al señalar que los actos de la administración que encabeza han estado apegados a la legalidad. Usted habrá de pasar a la victoria de este Estado como un gobernador que no tuvo miedo de enfrentar esa legalidad, un constructor cierto de los ángeles que usted ha realizado en su tipo de trabajo, ha realizado en el desarrollo de los ciudadanos y los ciudadanos. Al entregar el edificio, el gobernador Miguel Márquez Márquez reiteró la importancia de que el tribunal contara con instalaciones propias y dejara de pagar renta, como lo ha venido haciendo desde hace 31 años.